Felicitaciones, Adrián. Bueno, imagino que todos estamos muy contentos de verte acá. Imagino que vos sos el más feliz. La verdad es que, bueno, lo decía a Pablito recién, cuánto hacía que no jugábamos juntos. Esta cancha, la gente nuestra, la verdad que son esos sueños que me los puedo dar todavía estando en activo. Así que, bueno, lo que dure, disfrutarlo al máximo. Sí, y además, bueno, se encontraron en muchos momentos con Pablo, se buscaban ya desde la entrada en calor. Es la idea también. Más allá de todo, que lo tomamos seriamente, no queríamos ningún tipo de sorpresa. Respetar a todos los rivales, lo que queríamos justamente es jugar serio, intenso, fuerte. Y creo que, sobre todo, el tercer cuarto, despertamos al estrellador y hicimos un muy buen tercer cuarto. Y, bueno, tuviste a tu familia acá, digamos, eso de reencontrarte con el cariño. En este tiempo lo viviste muchas veces, porque estuviste presente viendo varios partidos, porque jugaste con Boca aquí. Te están disfrutando mucho. Sí, lo que se está generando en el club, me parece que es lo más recatable de todo, lo que valoro. Que son estas ganas que me dan ganas de venir a jugar, de estar, aunque sea, los partidos que sea, poder estar acá con el equipo. Me entusiasma a mucha gente hoy por ser el primer partido. La familia acá. Hay un montón de cosas que incitan a que uno tenga ganas de venir. El sentido de pertenencia que se está generando en el club es muy importante. Y, bueno, creo que ahí se construye, desde abajo para arriba, todo lo que es las inferiores. Lo que se está haciendo es realmente modelo. Así que, bueno, lo que te decía, uno de nuestro lado trata de aportar el granito de arena para que la gente se entusiasme más. ¿En el futuro inmediato todavía no tenés decidido qué vas a hacer? No mucho más. Tengo ganas de seguir compitiendo un poco más, pero estoy consciente de que me gusta esto. Me atrae lo que te decía, la pertenencia del club, de todavía estando bien físicamente, estando en activo, poder darle algo al club en el corto plazo. Muchísimas gracias y a disfrutarlo, lo que dure. No sé si será de algunos partidos más. Así que nada, muchas gracias por estar acá, por la transmisión y, como siempre, sos un crack, David. Gracias, Adrián. Adrián Mosia. Gracias.